La crisis al interior del Mercosur quedó en mayor evidencia el miércoles cuando Venezuela convocó una reunión en Montevideo a la que solo asistió Uruguay. Brasilia, Buenos Aires y Asunción desconocen el mandato venezolano en la presidencia rotativa debido a la situación política del país. Uruguay es el único socio que considera que no existen argumentos legales que le impidan dirigir el bloque. Caracas, en tanto, intenta mantener activa la agenda de trabajo del mecanismo. Luego de esta reunión de coordinadores nacionales del Grupo Mercado Común del Mercosur convocada por la presidencia protémpore venezolana en pleno ejercicio de su condición como presidencia asumida el pasado 29 de julio de 2016, una reunión que ha estado muy amena, que ha sido muy franca, que ha sido muy cordial y en la cual han sido presentados los lineamientos de Venezuela en el marco de su presidencia protémpore. A la reunión también acudió la delegación boliviana, que se encuentra en trámites para ingresar al grupo. Por orden alfabético, en julio de 2016 Venezuela debía asumir la presidencia protémpore, que los demás socios consideran vacante. El martes una reunión de coordinadores se realizó en Montevideo con ausencia de representantes venezolanos sin llegar a conclusiones. El presidente Maduro acusa a Argentina, Brasil y Paraguay de formar lo que llamó una triple alianza en su contra. Gracias. Gracias. Gracias.